Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. ¡Mamita linda! ¡Nuestros guantitos no podemos encontrar! ¡Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar. ¡Mira, mamita! ¡Mira, mamita! ¡Los pudimos encontrar! ¡Qué hay que gatitos! ¡Usen los guantitos y cómanse el pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Comeremos el pastel! ¡Mira, mamita! Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. ¡Mamita linda! ¡Nuestros guantitos no podemos encontrar! ¡Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! ¡Ok! Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar. ¡Mira, mamita! ¡Mira, mamita! ¡Los pudimos encontrar! ¡Qué hay que gatitos! ¡Usen los guantitos y cómanse el pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Comeremos el pastel! ¡No! ¡Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar! ¡Mamita linda! ¡Nuestros guantitos no podemos encontrar! ¡Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Nos llevaron sus guantitos! ¡Miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Niña, yo te cuidaré, que te mejores, lo aseguré. Niña pequeña, no está bien, tienes catarro, mami, lo sabe. Descansa, niña, yo te cuidaré, que te mejores, lo aseguré. Niña pequeña, no está bien, estás tosiendo, mami, lo sabe. Descansa, niña, yo te cuidaré, que te mejores, lo aseguré. Niña pequeña, no está bien, tienes un resfriado, mami, lo sabe. Descansa, niña, yo te cuidaré, que te mejores, lo aseguré. Que te mejores, lo aseguré. Descansa, niña, yo te cuidaré, que te mejores, lo aseguré. Descansa, niña, yo te cuidaré, que te mejores, lo aseguré. Descansa, niña, yo te cuidaré, que te mejores, lo aseguré. Descansa, niña, yo te cuidaré, que te mejores, lo aseguré. Descansa, niña, yo te cuidaré, que te mejores, lo aseguré. Se llamaba Bingo Ok Y un francero que tenía Se llamaba Bingo Se llamaba Bingo ¡Mamá Bingo! ¡B-I-B-F-O! 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 ¡Inseña a Bingo! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi, dedo, papi, dedo, ¿qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra, es lo que hago. Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi, dedo, papi, dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, ejercicios, es lo que hago. Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago. Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago. Niña, dedo, niña, dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Niña, dedo, niña, dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago. ¡Gracias!